Y la viuda y la hija menor del cantante José José han sometido una petición ante una corte de la Florida para ser declaradas herederas del príncipe de la canción. En documentos sometidos ante el tribunal, certificaron que existe una vivienda valorada en 400 mil dólares en la que vivió el artista hasta sus últimos días, una compañía y regalías de discos. En México, por su parte, un juzgado validó un testamento del año 1987 en el que el cantante designó a sus dos hijos mayores y a la madre de ellos como sus herederos. Continúa esta controversia de la cual estaremos muy al tanto.